¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se ve que todas las giras Tienen buenos jugadores Ya no se puede decir que los mejores están en el PGA Tour El European Tour tiene muy buenos jugadores Y en el Asian Tour Los hindúes, los tailandeses Los coreanos Están haciendo su buena participación Sí, incluidos los japoneses La verdad que sí Cada vez, cada vez más Más se ven los tailandeses Están así jugando muy bien Sí, sí, yo no sé La verdad que no me he puesto a informarme Dónde están yendo a entrenar Si lo están haciendo ahí en Tailandia O si se están yendo a Japón, a Corea A entrenar con Con los profesionales De esos países La verdad que no sé Tengo que informarme a ver dónde lo están haciendo Porque sí es verdad, como dice Carlos Que están saliendo tailandeses Y los hindúes Los hindúes también están jugando muy bien Y están ganando torneos Hombre, los hindúes sí sé que lo hacen fuera Porque lo tienen bastante complicado ahí en su país De todas maneras, los hindúes para salir Siempre salen Sabes que en la India El tema de las clases sigue muy vigente Las clases sociales Si no es que haya una escuela de niños Si no salen las clases altas, medias, medias altas No estamos hablando de otra manera de ver El concepto del golf Y evidentemente la vida Estamos hablando de El primer o segundo país en población Porque es que los indios están En un país mucho más pequeño Con una cantidad espectacular de población Y con una miseria brutal Pero aún así salen grandes jugadores Y sigue habiéndolos Bueno, nosotros Seguimos cambiando un poco de tema Seguimos con tres españoles ahí Una pena John Como arrancó Decir que John arrancó con cuatro pads En el hoyo uno Tirando para la verde O sea, que no eres tú solo, Mariano Vaya, ya me acompaña No solamente en los pads Sino también en la tripa cervecera En los cachetes Como dice Carlos Esto también lo está mejorando Pues bueno, arrancó Estaba tirando para verde Y arrancó con un doble bogey Y ahora ya terminado el 18 Acabó con menos 5 Y todo el día del 18 O sea, que subió dos puestos Como estaba Está en el puesto 18 De la tabla de clasificación Está luchando Bueno, para mañana Si sigue Hombre, si sigue este nivel de juego No va a mejorar mucho Porque tiene muchos altibajos Pero si Quita un poco los doble bogeys Y los bogeys que ha hecho hoy Ha hecho dos doble bogeys Y creo que dos bogeys Y Luego se ha jartado A hacer verde Mañana puede ser un buen papel Sí, sí Porque Como decía Carlos ayer El campo está dando mucho juego Y aunque el indio está jugando Bastante bien Que lo estuve viendo antes Por televisión Y le están respondiendo detrás Como decía Carlos Terry Hatton Que lo está haciendo muy bien Increíble Como está jugando Finn Nicholson también Y así Tomas Los españoles Han estado En la primera vuelta A lo largo de la De la primera vuelta Estuvieron arriba Primero Segundo De hecho La vuelta ayer de Sergio Fue la mejor del día Rafa Está ahí Empujando Estuvo esta mañana Dándole muy fuerte Pero indudablemente El indio está Que se sale Estábamos comentándolo Estábamos comentándolo antes Y estuve esta mañana También hablando con Chicho Que hoy no está con nosotros Y el indio está El indio está Impresionante Además que lo hace Hoy estuvo la cámara Bastante más rato con él Y lo estuve viendo Y técnicamente Lo hace Descanto Ahora Todos sabemos Que en estos torneos Profesionales El día de cierre Es duro O sea Tú puedes puntear Todos los otros días Pero el día de cierre Es el día de cierre Viene la presión De los medios Viene la presión De Tupac Más de la India Que no ha tenido Un ganador de este nivel O sea Hay mucha presión Yo estoy viendo En los Twitter Entonces Ahí es donde Hacía la diferencia De Tiger Woods Con el resto de los jugadores Que él cerraba Pero no todo cierra En el caso de Tyrell Que ha tenido hasta dos torneos Tuve un back to back En el European Tour Uno de los pocos Que ha hecho eso Ganar dos torneos Seguido En dos semanas seguidas Es duro Y Phil La experiencia O sea Ya hay cuantos torneos No ha participado Esa es una gran ventaja Sobre esto Entre los jóvenes Yo creo que a Phil Ya le toca Porque hace rato Viene marcando En el Top Ten En varios torneos Así que él tiene Mucha oportunidad De poder ganar también Y sabes donde se nota Lo que dice Carlos Nada se nota muchísimo El tercer día Si te pones a vigilar O a mirar Más que vigilar Las estadísticas de pack La gran mayoría De los jugadores Estos grandes jugadores Que están en una media De 1.8 Que están en el puesto De 100 Normalmente están bajando De 30 packs Por vueltas Pues empiezan No todos Les pasa lo mismo Pero la gran mayoría Empiezan con 27 26 28 packs Y ya cuando se va Acercando el último día Incluido el último día Ya están en media Un poquito más arriba Están acercándose 29 30 packs Y como dice Carlos El que Machacaba Para todos los demás Era Tiger El último día Exacto El cerrar El cerrar Es lo duro En los torneos profesionales Se puede puntear fácilmente Los tres primeros días Pero el último día Aguantarlo No aguanta la presión No llega Muchos se caen Comenzando El cuarto día Mira Ahí estábamos Ahí estábamos comentando De la bola Y los drivers Que no sé qué Que deben mejorar El famoso Se está haciendo mucho El comentario De que la tecnología Está ayudando A los jugadores Que esto y lo que lo otro Pero ahí está viendo Un folleto Del pibe Que nos mandaron Hoy Al media Donde hablan De la distancia De los golpes E increíblemente Mira quiénes son Los que tienen más distancia En los golpes Si no Moulinac No sé quién es Tway Lee De la Jets Jason Day Palmer Thomas Brandon Y Rory Estoy hablando En el orden Más distancia De más a menos Si no aparecen Si no están En los primeros No aparecen Los ganadores Usuales Entonces De qué estamos hablando La tecnología Lo está ayudando O tú puedes dar Un golpe muy bueno Pero y lo demás Qué Hay que enchufarlas Eso Octavio lo sabe Perfectamente Hay que enchufarlas Al final Sé que hay que enchufarlas Pero sí Estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Del todo con Carlos Pero sí Es verdad Que la distancia Ayuda De hecho Uno de los famosos Remodelaciones Del máster De Augusta National Fue Cuando está ahí El vatio récord Que fundió Las calles Con el drive Cuando estaba pegando Fortísimo Si es verdad Que hay que rematarla No te sirve de nada Como dice Carlos Hay que darle un drive De 320 yardas Te lo está diciendo La estadística Y después nos remata Sí, pero Bueno La estadística Es en un campo Como este Que es bastante estrecho Como dices tú Con mucha flora Por los lados No es el campo Más adecuado Para los pegadores Estamos hablando De diferentes torneos No es uno solo No estamos hablando De este Estamos hablando De diferentes torneos Lo que a mí Me llamó la atención Que ni siquiera Dustin Johnson Aparece en la lista Esa de los 10 Que más distancias Pegan En diferentes Torneos Vamos a seguir hablando Vamos a seguir hablando Del torneo Darme un poquito Darme un poquito Nada más Seguimos hablando Del torneo De las distancias Y de la efectividad De la tecnología Tras una pequeña parada Recordar Centro y 21 Muy pronto Centro y 21 Las plantas También va a estar aquí Centro y 21 Antilla Les soluciona una propiedad En cualquier parte del mundo En Madrid Dos agencias 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Cabanillas Golf Volvemos ya Ya mismo Chao chao Escuchas Coaching Golf Rack Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos En nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar, vender O alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Muy buenos consejos Recordarles dos también Muy muy importantes Calidad, calidad Y distancia Realmente calidad La dan La carrera Y el Dublin House Y pronto Hablaremos De otro restaurante En Madrid Madrid Contadme una cosa Le he quitado la palabra A Carlos Sin querer Es que Si no Luego no hay quien mueva Los vídeos Y Octavio estaba deseando Rebatir la situación Además me lo decía En intermedio Así que venga a tirar Como buen técnico de golf ¿Verdad? Si claro Pero yo Yo hablo como Como jugador Porque En el campo Tú te encuentras Muy buenos Reviadores Pero no necesariamente Son los que ganan Y cuando hablamos Que la tecnología Es pareja Para todos Porque ellos Todos tienen alta tecnología Tanto en bola Como en equipo Los números Te están diciendo Una cosa diferente A lo que Se cuestiona Que esa tecnología Lo está ayudando A ellos a ganar Cuando estamos viendo Que no necesariamente Los que más largos Pegan Son los que son Los que están ganándose Los torneos Eso es lo que le decía Octavio No Yo por mi parte La opinión es que La tecnología Que ayuda Y hay que hacer Una diferenciación En el campo Donde Donde Carlos Probablemente Y tú Mariano Lo puedan ver Vía tras vía Y yo lo veo Dando atrás Que el material Está enfocado Con distintas características Para distintas gente Y si es verdad Que el que más lejos Le pega No es siempre El que gana Pero hablando Cambiando Al segmento profesional Que es verdad Que estamos jugando Con todos los menores Del mundo Y lo que sacó Carlos De este tipo De estadísticas Y si es verdad Que no aparecen En este torneo Y probablemente No aparecen Pero si le da Una cierta ventaja No significa Que vayan a ganar Siempre Pero si le da Una cierta ventaja Porque si le siguen En el ranking mundial Casi todos esos Que nombró Están entre los 20 primeros Y están constantemente Ahí entre los 20 primeros O sea Es una ventaja Pero no es definitivo Al final El juego corto Muchas veces Es básico Entonces ¿Qué es lo que se está buscando Contratar de regular Si todos tienen Grandes compañías Detrás de ellos Tratando de tenerle La mejor tecnología Es lo que no entiendo Por qué Cuánto Tanto Cuestionamiento En ese punto Yo creo que no está ahí El kit Está en el amateur ¿Verdad? Que es el que compra Ese drive Y que busca Esa distancia Porque Como tú No y a nivel A nivel profesional Yo por ejemplo Estuve comentando Tengo No sé si fue Tengo un drive nuevo Que ha salido Sí, sí Puma De la marca Cobra Y Están evolucionando Están evolucionando El material Pego al talón Pego a la punta No me pasaba Con otros drives Que he tenido Y he tenido Varias marcas He tenido Pink He tenido TaylorMade No me pasaba Con los anteriores Y si es verdad Que están innovando Y están mejorando Muchísimo He pegado al talón Y a la punta Esta semana Que lo he practicado Bastante más He tenido tiempo Y es impresionante Dónde va la bola Y Y Y Y la capacidad Que tiene Para evitar los efectos Vale Si eso no lo cortan Al final Eso ayuda Claro Definitivamente Pero jugando a talón Y punta O sea Ni siquiera Dándole en el centro La bola La bola La bola De central La que tira Hombre No la pegó al talón 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 No ya Ya me explico Lo lejos que pueden ir Con respecto A los drives anteriores Que no eran Tan antiguos Los que tengo Date cuenta Que yo jugué Yo aprendí a jugar Con madera Con madera Madera La cabeza de Pershing Claro Y aquello Daba talón Daba punta Y debo decir Que actualmente Me he llevado A mi trabajo Un drive de madera Y si la pegas En el centro Con el drive de madera La bola No hay mucha diferencia Con los drives modernos Ah Que curioso Yo pedí un video Respecto Donde hacían la prueba De tanto Del equipo de antes De madera Con la nueva tecnología Y la distancia Era la misma El problema es Cuando Porque demuestra Que es la técnica No el equipo El que hace Que la hoja La bola Pero a eso A eso voy Carlos El problema está Cuando desentran La bola Con los jugadores En el dios Y a esos niveles Se nota muchísimo Cuando no la pegas De todo en el centro ¿Vale? Cuando la Si tuviéramos Un drive de madera Seguramente había Dos jugadores Muy buenos En el mundo Y los demás Serían bastante Medioques El material Lo que ha hecho Es que Mucha gente Que no era tan buena Tan buena Tan buena Tan buena Esté arriba Y si es verdad Que por eso lo he hecho No me hace falta Ninguna estadística Que cuando pego En el centro Con la cabeza De Pershing De madera antigua Y la pego Con el drive En el centro De los drive modernos La bola No hay mucha diferencia Con la misma bola El problema está Cuando la pegas Desentrada Y a eso es a lo que voy Más que al hecho De darle fuerte Sino cuando pegas Las bolas Desentradas Van a seguir Seguramente Sacando otra normativa Porque es una pasada Y creo Lo digo aquí Que nadie nos está oyendo Ahora no Dentro de un rato Creo que Taylor May El drive de Taylor May También es una burlada Bueno El M3 Bueno bueno Habrá que probar Habrá que probar En ese sentido En ese sentido Que han logrado Están todos innovando En el mismo sentido O sea Punta talón Que tenga muy poco Espín Lo han logrado Con un palo nuevo Que no sé si Te has dado cuenta Que tiene una Una especie Una especie de goma En la cara del palo Hablo de hierro No No lo he visto Vale Pues le han puesto Al talón En línea vertical Y a la punta Una rayita Y muchos tienen Otra por debajo Entonces Han logrado En el hierro La expansión Del impacto En toda la cara Del palo Sin que Sin que Que varíen Las características Como si lo hubieras Ficaban en el centro De la cara del palo O sea Una barbaridad Y yo creo Que cuando lo traes Ya te digo A mi me ha sorprendido Bastante este driver Y Taylor May También tiene Llegó 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 El hermano De Jorge Podemos Dos minutitos Tenemos O si no Hacemos una tercera parte Lo que queráis Ok También Voy a buscar Venga Pues entonces Lo cortamos aquí Y hacemos una tercera parte ¿Os parece? Perfecto Volvemos ya mismo No se vayan Chao Chao Escuchas Coaching Golf Radio Juego Interior Es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos Latentes del cliente Para despojarle de hábitos No rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De Juego Interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera Para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted también encuentre La suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio De nuevo, tercera parte Íbamos a hacer dos Pero es que se nos ha unido una persona Que viene con el resuello terminado Por culpa de darse una caminata De uno a otro Fernando Rojas, de Bigolf ¿Qué tal estás, Fernando? Bienvenido Buenas tardes, muchísimas gracias Cuéntanos, cuéntanos Octavio está deseando preguntarte Carlos está deseando preguntarte Yo también Y escucharte, claro Cuéntanos cómo está la cosa Fernando Se está celebrando este campeonato del mundo Aquí en México Es un orgullo para Latinoamérica Que se haya tomado a México como sede ¿Cómo lo siente México? ¿Qué ve México con este torneo? Más que otra cosa El voz mexicano busca mucha proyección Que se dé a conocer Que se sepa que México puede ser Y los hace Eventos a nivel mundial O sea, que no hay una comparación Simplemente es un evento internacional Eso proyecta mucho a México Le da un rango mayor Y de una manera impulsa más El golf, no solo mexicano Sino latinoamericano Pues lo que viene de otras naciones Y pues bueno Es una parte muy importante Hay que recordar igual que Bueno, parte de México Fue una visión importante De Benjamín Salinas De Grupo Salinas Precisamente Sí, el Grupo Salinas Porque trajo el proyecto Estuvo en él Y pues bueno Le está apostando todo Y los resultados se están viendo Tiene muy buena proyección Buena difusión Y aquí estamos No es para estar contento En México Y además Que esa proyección Cada vez es mayor Y entre comillas Le ha quitado Al presidente De los Estados Unidos Nada más y nada menos El Grupo Salinas Un torneo De los de verdad De los grandes Eso es increíble Es increíble Precisamente Igual el enojo Viene de ahí ¿Verdad? Sí, yo creo que sí No, yo te apuesto Pues sí Este evento Fue muy importante Fue una sorpresa Que se viniera a México Y pues bueno Estamos celebrándolo Y hubo mucha gente Apoyando De voluntarios Mucha gente se presentó Mucha gente vino Pues bueno Esto va Calentando motores Ya para el final Este torneo Se va a realizar Por siete años seguidos ¿No? ¿Ese es el convenio Que hubo con la Peugeot? Me parece No estoy muy No me metí en esa parte Tanto Pero sí Fue por varios años Se la arreglo Sí Octavio ¿Por qué se escogió Este campo? ¿Por qué Este campo tan alto? Habiendo en México Tantos campos Tantos campos A nivel quizá Un poco más bajo Como en la playa Que también son de bueno Bueno De entrada La proyección Se le quiso dar A la Ciudad de México Claro Es lógico Es la capital Los Cabos Es un lugar turístico Muy impresionante Está la playa Que era cerca De los Estados Unidos La Ciudad de León Pero Creo que Ciudad de México Reunió los puntos Para empezar A hacer el torneo Y la altura Bueno Yo creo que Le agrega Un plus más A la dificultad de campo Para los deportistas Un reto más Definitivamente Gran reto Octavio Cuenta Cuenta Que estabas deseando Preguntar Fernando ¿Tienes alguna cifra Aproximada O te has comunicado De la asistencia De público? Perdón ¿La asistencia De público? Sí Sí Al campo Sí Hay así Es bastante Hay mucha curiosidad Porque mucha gente Pregunta ¿Por qué le pega? ¿Por qué? ¿Quién sigue? ¿Quién va? Porque es gente Que no sabe Pero le interesa Le llamó la atención Y vienen los padres De familia Con los niños Y sus futuros Golfistas Porque es del amor Cifras, cifras No hay Octavio Porque yo estuve preguntando Ayer por eso Y no me pudieron dar cifras Porque yo creo Que lo que están manejando Las cifras Es el Master Que es la que están Vendiendo las entradas Y quiero suponer Que al final del evento Van a ser un global No por día A lo mejor van a ser global En todo el evento El año pasado Y casi me responden La siguiente pregunta ¿Cuántos ¿Cómo se mueve El negocio del golf ahí? ¿Hay muchos campos De members De socios O son Campos En plan negocio De tienen un dueño Y se explotan? Dependiendo Muchos campos Son turísticos Digo no Vas a padecir Los campos Pero hay campos Que se han hecho De nombre Que incluso Tenemos el de León Guanajuato Recibe el PGA Tour En el 16 Y pues bueno No es una ciudad Es centro de país Pero trae Una derrama Económica importante Y más que otra cosa Una proyección Son como Yo les comentaba Con un colega Que son como Unos minijuegos olímpicos Porque traen La atención Y generan Un Lo que es inversiones La infraestructura Y toda esa parte Claro Es lo que es Es lo que trae El golf No solamente El patrocinador Todo lo que viene detrás La derrama La infraestructura Los medios La Hay campos públicos En la ciudad De México En el DF Como tales La mayoría Son privados Algunas veces Reciben socios O Determinadas fechas Pero si Se pelea Que sean Como se ve El golf Aquí en México Ay Me la ha robado La pregunta ¿Qué te puedo decir? Yo creo que es un No sé si sea A nivel mundial Pero lo viví en Colombia Lo vivo aquí en México Que si se tiene Que es muy elitista Sí Es el concepto Que hay De hecho En Colombia Tuve el gusto De ser una persona Que tiene como proyecto Un campo de minigol Público Y pues bueno Yo me quedé en contacto Con esa persona O no puedo decir nada Porque si no Van a ahorcar a mí Pero En cuanto tenga noticias Me gustaría compartirla Con ustedes Sí, será un placer A ver si vienes De vez en cuando Nos queda un minuto Señores Un minuto Un minuto largo Que llega a dos Pero vamos Un minuto Españoles Tenemos a Sergio García Y Cabrera Que la verdad Se siente la presión Se siente la Están pisando los tolones Y pues bueno Esperemos que Eso es lo que No nos convenzamos Que hay jugadores En toda parte del mundo Ahí tenemos Ahora mismo está Bueno Charma Sí, está Charma que está peleando Charma está peleando Está adelante Sí, bueno Está Paz Pérez Ahora Paz Pérez Se ha colocado líder Sí Me ha participado Con Charma Exactamente Bueno Nos mojamos un poco Fernando Venga Una ronda Nos mojamos A ver A ver ¿Quién apuesta? ¿A quién gana? ¿Quién gana? Bueno Yo lo dije Yo voy a Boba Y a Dustin Estos son mis dos picks Pues bueno Yo le estoy apostando A Dustin Y precisamente A Charma Quiero saber Si es algo fugaz O algo que están haciendo ¿Habías escuchado de él? ¿Qué sabían De Charma? Muy poco Se había escuchado Y ahorita Que está en los primeros lugares Es una gran sorpresa Y pues bueno Hay que seguir La sorpresa Es jugador De la Asian Tour Ya ha ganado Hasta 90 años En el Maybank Y lo está haciendo muy bien Octavio Pues yo me decido Por Phil Miquelson Bueno Pues yo también Voy a apoyarte Venga Phil Miquelson Me parece una gran idea Aunque tengo Aunque tengo Mi corazón Con los españoles Claro No, no, no El corazón Y la plata Que está en el mismo lado El descuento Que me... El apoyo Se siente igual A España Estos dos hombres Tienen que darle Tienen que dar Tienen que dar nota Oye Lo vamos a dejar ahí Que ya estamos en tiempo ¿Os parece? Vale Perfecto ¿Os animáis mañana A un programa Más o menos A la misma hora Que es el que nos queda Ya a ver Cómo están las cosas Fernando ¿Te quieres venir? Un ratito Mañana ¿Ustedes y Fernando Podrás? ¿Podrás venir mañana? Claro que sí Es que vamos a estar Y pues vamos a ver Si España dio la sorpresa Venga 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 vale Pues entonces Oye Despedirme de Fernando De Carlos De Octavio Sobre todo ustedes Señoras y señores Y ya saben Volvemos mañana Somos yo creo Quien más está moviendo El hashtag WGC En el mundo mundial Ahora mismo Y vamos a seguir ¿Vale? Cuídense Cuidaros Chao 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 Hasta el próximo programa Chao Chao Escuchas Coaching Golf Radio ¿Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa? El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para Incrustar en webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables Necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número ¿Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados en mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Juego interior Juego interior es un método De coaching Que da lugar a un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos Latentes del cliente Para despojarle de hábitos No rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con Empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego guion interior Punto es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido Y cuidado Situado en la zona Centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos Obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto Para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido Campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos En nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Century 21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Juego interior Juego interior Es un método de coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo Personal Que rescata Los recursos latentes Del cliente Para despojarle De hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones De coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego Guión interior Punto es Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta El hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga Feliz para jugar? ¿Odia Que no le den paso Los del forza Un lento de adelante? ¿Le gusta La elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio En el grip? ¿Oye A la loca De la mente? Queremos enviarle Soy golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque Soy golfista Punto com Punto co www.soygolfista Punto com Punto co O mándenos Su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar